Para este tiempo y en el día de hoy, la enseñanza se llama Realidades que nos quita la esperanza. Y es una palabra interesante porque es verdad que hay realidades que nos quitan, ¿sabes? Ese momento de vivir, esa alegría. Hay cosas como lo que pasó en estos días para esta familia. Son momentos tristes, ¿verdad? Y sucede permanentemente. También hay momentos tristes cuando perdemos el compañero, la compañera, o se van porque simplemente hay un divorcio. El que viene a reinar cuando hay un divorcio es Satanás, ¿verdad? Él viene feliz. Pero las familias se dividen y hay momentos tristes con eso. La economía, muchas veces con esta pandemia hoy día, la economía ha estado quebrantada para otros. Pero para los que amamos al Señor, todo obra para bien. Hay una nueva oportunidad. Siempre hay una nueva oportunidad. Entonces, ¿por qué deprimirse? O muchas veces porque en la escuela no nos va bien o estamos pendientes de que nos vaya bien porque a veces no tenemos confianza en Dios, sino en nosotros. También en el hogar, en lo sentimental, en la muerte. A veces todo este tipo de cosas nos toman de sorpresas, pero aún no estamos preparados para eso y entonces nos desanimamos, perdemos la esperanza, nos sentimos tristes. Por eso hay situaciones desesperantes en la vida de cada ser humano, por diferentes motivos nos desesperamos. Yo sé que cada uno de nosotros, en un momento de la vida, nos hemos desesperado y nos hemos sentido tristes porque no han salido las cosas como nosotros queremos. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos expectativas muy grandes de la vida. Tenemos expectativas más grandes y nuestros sueños muchas veces no son los sueños de nuestro Dios o nuestros propósitos, se los he dicho muchas veces. Y nuestras expectativas a veces quedan en el aire y cuando estamos pendientes de algo y no sale, entonces nos deprimimos, nos apartamos y estamos tristes porque no se dio lo que nosotros queríamos. Pero sería eso lo que quería el Señor para nuestras vidas, sería eso lo que Él quería y lo estamos viendo nada más en el tiempo nuestro y no en el tiempo de Dios. Es posible que sea más adelante o es posible que nunca suceda. ¿Por qué? Porque de pronto esa bendición para ti va a ser una maldición. Siempre pasa. La realidad es que tu esposo te dejó, la realidad es que estás sola, triste, abandonada, la realidad es que se murió una persona querida, pero la verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en esa palabra cuando nos dicen no desmayes, no te preocupes, yo estoy contigo, siempre estaré contigo. Son promesas de verdad que Dios nos entrega para poder decir, tengo una esperanza, tengo un nuevo modo de vivir. Siempre Dios lo sabe todo. Y el Señor, el domingo antepasado cuando estábamos en esta prediqué, el Señor me dijo no has terminado. Yo sentí en mi carne que había terminado y me dijo no, yo quiero que sigas hablando porque no todo se quedó en la resurrección en ese momento, en ese domingo. No, hay muchas cosas que pasaron, es más, oíse que escribieran hechos de los apóstoles y que todos mis apóstoles escribieron en los evangelios para poder dar testimonio de las cosas grandes que pasarían. Aún había pasado un solo día, cuando sucedió este episodio que Dios me puso, me levantó a las dos y media de la mañana para hacer este episodio. Y entendí que era de Dios porque me ministró, porque cada uno de nosotros a veces creemos que estamos bien, pero a veces cuando leemos la palabra y nos entristecemos por las situaciones que pasan o que pasaron ahí y nos ponemos en nosotros o nos ponemos en el lugar de una persona y entendemos, wow, no es fácil la vida. Pero con Cristo se hace alegre, feliz, contenta cuando estamos verdaderamente en fe, creyendo que Él es la esperanza, que Él es nuestra manera de vivir y eso nos cambia el episodio de nuestra vida. Por eso hoy traigo esta palabra en Lucas 24, es el último capítulo del libro de Lucas y Dios dio esa estocada en este libro dándonos este final interesante del capítulo 24, verso 35, 13 al 35. Vamos a detallarlo, vamos a entenderlo y fíjate que en estos versos el Señor nos muestra todo el detalle, en los primeros del 13 al 27 nos muestra la tragedia humana, la tragedia que vivimos cada uno de nosotros el día a día y luego después nos mete que tenemos esta tragedia pero nos muestra el encuentro de Cristo resucitado, el encuentro que tenemos con nuestro Señor para luego, después, encontrarnos que tenemos una misión como la iglesia de Cristo y eres extender la palabra de Dios. Qué interesante, todo en unos cuantos versos, como el Señor nos revela, nos muestra, vamos a leerlos y luego explicarlos, si nos da el tiempo. Dice el 13, este mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido, mientras conversaban y hablaban de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que los reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza, entonces uno de ellos llamado Cleofás contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús, imagínate, él le preguntó qué cosas cuando él era el centro del problema, cuando él era el centro de lo que todo estaba sucediendo en el área, porque, y entonces él le dice, ¿qué cosas? Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta, imagínate, ahí le están hablando que ni lo conocían, pero no entendían quién era el que había llegado y estaba con ellos en ese momento. Nosotros simplemente, en la fe que tenemos, creemos, aunque no lo hemos visto físicamente, creemos, lo hemos sentido, pero creemos, estos que estuvieron al lado de él, todavía no hayan entendido el proceso. Las cosas que sucedieron a Jesús de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos, solo que era un profeta que hizo milagros, bueno, y también era un gran maestro a los ojos de Dios, o sea, no estaban exactamente entendiendo quién era el que había muerto y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Ahí le están echando las culpas al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Dios. Nosotros teníamos la esperanza que fuera el Mesías, imagínense, o sea, habían perdido la esperanza y nada más habían pasado tres. ¿Y qué había venido para rescatar a Israel? Todo esto sucedió hace tres días, para ellos ya estaba putrefacto. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Wow, algunos de nosotros, hombres, corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? Mira la respuesta de Jesús, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas las cosas que antes de entrar en su gloria? Porque tenía que suceder esto, antes de entrar a su gloria. Entonces Jesús los guió por las Escrituras de Mesías y de todos los profetas explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Imagínense, tuvieron al mejor profesor al lado de ellos. El encuentro con Jesús fue interesante porque para entonces, en el 28 dice, ya estaban cerca de Maús y del final del viaje Jesús hizo como se iba a seguir adelante. O sea, siguió para ver qué hacían ellos. Pero ellos les suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces, los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó pan y bendijo. Luego lo partió y se les dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y les reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. En esta última parte de la misión de la Iglesia, entonces se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. O sea, que corrieron de regreso. Allí encontraron a los once discípulos y los otros que se habían reunido con ellos. ¿Quiénes decían, el Señor ha resucitado de verdad? Se les apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces justo, mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Porque cuando Él aparece, la paz es la que llega. Por eso el Señor nos manda y nos dice que sigamos siempre la paz sea en esta casa. Pero si tú no tienes paz, ¿qué paz vas a dar? Dios nos manda a tener tranquilidad y paz en cada cosa que pase en nuestra vida. Porque pasa por algo. Aunque Emaús significa manantiales caliente y estaba a once kilómetros, que más o menos once kilómetros caminando serán dos horas, tres horas, depende a cómo están tus rodillas, ¿verdad? Ahora, si la edad que tengas, fue un tiempo suficiente para una clase que Jesús les entregó a ellos. Yo quisiera estar ahí para que el mismo Jesús, aquí tenemos buenos profesores, gloria a Dios por ellos. Pero qué tal que sea el mismo Jesús, como le pasó a ellos, que les explicó las escrituras. ¿Y cuántos de nosotros recibimos las escrituras? Nos explican domingo a domingo todo lo que está en la palabra. Ahora, estudiamos nivel uno, nivel dos, nivel tres, instituto. Y las escrituras no han pasado por nuestra mente. Se fue. Eso pasó con ellos. Vivían con Jesús. Estudiaron las escrituras. Y no entendían nada. Imagínense todo el pueblo de Israel, toda la gente que seguía a Jesús, que eran montones. Y se entristecieron, se pusieron preocupados, melancólicos, porque el hombre, el líder, a quien ellos seguían, murió. Y hoy día, después de tres días, estaba ya putrefacto, tal vez. Eso creían ellos. Y su cuerpo y su desesperanza llegó. Sin embargo, no entendieron que el que estaba caminando con ellos, el que había llegado cuando estaban tristes y melancólicos, era el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando pasa algo, nos aislamos. Lo primero que hacemos es aislarnos. No quiero que me hablen, no quiero que me toquen, no quiero saber de nada. Y nos metemos en cuatro paredes para poder llorar nosotros mismos. Y eso no es malo. El problema no es eso. El problema es quedarte ahí. Fíjate que ellos cogieron un camino equivocado. Ellos se fueron para Emaús, en vez de Jerusalén. Está al norte este de Jerusalén. 11 kilómetros y caminando. Ahora en una autopista es muy fácil, pero dándole patica no es fácil. Y se fueron por el camino equivocado estos personajes. Y se fueron hablando. Y fíjense algo interesante que pasa aquí. Ellos estaban hablando los dos, chismoseando y diciendo, imagínate cuando en un velorio, ¿verdad? En los velorios, imagínate que esto era ella o esto era él. Y comienza el bla, 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 ¿verdad? Hablar las cosas lindas de la persona. Estaban hablando cosas hermosas de Jesús. Entre ellos, comentándose toda la situación. Y cuando se le parece el tercero, porque cuando dos o tres se reúnen, hay un tercero que llega y ese es nuestro Señor. Porque cuando se llama el Señor, él llega. Cuando él llega, hay bendición. Y cuando él llega, nos da esperanza. Cuando él llega, nos da una oportunidad de vida. Y eso fue lo que sucedió aquí. Ellos caminaban, camino de Maús, tristes y melancólicos. Pero, ¿qué pasó? Apareció Jesús para darle una esperanza de vida a ellos. Para decirles, tranquilo, yo estoy con ustedes. ¿Cuántos de nosotros en la desesperanza, en esa agonía y en esa tristeza, no solamente nos aislamos, sino que perdemos la fe? Ya no creemos ni en Señor, ni en Jesús, ni en iglesia, ni en nada. Y llega el momento en que simplemente entra Satanás para alejarte, como pasaba con ellos. Aunque creían, ni siquiera sabían quién era el que había estado con ellos en esos tres años. Acuérdense que discípulos no son lo mismo que apóstoles. Los apóstoles estaban con ellos. Estos discípulos los seguían a ellos. Los conocían, sabían todas sus historias. Estaban con él siguiéndolos a todas partes. Sin embargo, todo lo que él les habló y todo lo que les enseñó se les olvidó. ¿Cuántos de nosotros se nos olvida la palabra de Dios cuando tenemos un problema? Aquino, gloria a Dios. Pasa, mi hermano querido. Pasa y nos aislamos. El problema es, aíslate. En el aislamiento llega la depresión, llega la tristeza y Satanás riéndose de ti. ¿Sabes por qué? Porque te empieza a poner cosas en la mente y a ponerte más y más y más. Cuando llega el momento, no estás siquiera pensando en los milagros, ni siquiera en lo que Dios va a hacer. Él nunca te dice la palabra, te ha abandonado. Por eso, en este tiempo interesante, Lucas lo explica de una manera interesante, bien. Porque es posible, algunos historiadores creen que Lucas era el que andaba caminando. Eso creen ellos. Después de tantas conclusiones. Porque fue tan detallado esta historia, tan mínimo detalle de todo lo que pasó en el camino, que solamente una persona que estuvo ahí pudo haberlo dicho o oído. Pero bueno, hay gente detallista para explicar las cosas. ¿Verdad? Aquí las hay también. Gloria a Dios. Entonces, en esta historia podemos ver que en el primer punto la tristeza llega a ello. Primer punto, la tristeza. La tristeza aparece cuando no podemos ver a Jesús. Cuando tú no puedas ver al Señor, entonces llega tristeza. Cuando tú tienes lejos a aquel que te dio todo y que dio la vida por ti, llega tristeza. Cuando tú lo tienes, no hay tristeza. ¿Correcto? Entonces, Lucas 24, 17, dice así, mientras conversaban y hablaban de pronto Jesús mismo, se les apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristezas. En realidad, era que Jesús había muerto. La realidad es que había su líder muerto. Esa era la verdad para ellos. Había muerto el líder. Por eso se habían entristecido. Por eso se habían desanimado. Pero Jesús se les aparece. Les habla. Pero no lo reconocen. No entienden por qué. ¿Y sabes? Es como cuando tú estás hablando con una persona y llega otra y habla, y tú no sabes quién es el otro personaje. Simplemente entró en la conversación y todo el mundo sigue la misma conversación. Lo que no sabía que era que la presencia de Dios había llegado a su vida. ¿Cuántas veces llega la presencia de Dios y nosotros la rechazamos? O no la conocemos. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían los ojos vendados. Muchos de nosotros tenemos los ojos vendados en el momento que estamos con el rey. Y él lo que quiere es destaparlo. Imagínense. Tuvo que él darles una clase teológica, histórica, explicándole la vida de Moisés, la vida de todo el mundo, de Isaías, cuando hablaba. Mira si todos los profetas hablaron de mí. Y ustedes todavía están pensando que estoy muerto. Mira que no se habían dado cuenta. Muchas veces nosotros tenemos el milagro frente a nosotros, en nuestras cabezas, y estamos mirando el milagro del vecino. Estamos mirando el milagro del vecino cuando tú ya, Dios te entregó un milagro para la gloria de Dios. Yo me alegro tanto de verlos aquí. Me alegro tanto porque digo, wow, Dios es misericordioso. Estamos vivos cuando todo el mundo muere y muere y muere. Eso es una bendición, eso es un milagro. Porque aunque venga Satanás a querer traer muerte, Dios dice, yo traigo vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Dios. Mira lo que les pregunta en el 17. Él les preguntó, ¿qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿Acaso él no sabía lo que estaban discutiendo? Él sabía. Él lo que quería era comprobar si ellos entendían lo que había pasado. Él quería comprobar si verdaderamente ellos habían entendido las Escrituras. Comprobar si verdaderamente con todos los milagros que hizo Jesús, ellas entendieran quién fue el que murió y quién fue el que dijo que resucitaría al tercer día. Y sin embargo no lo entendieron. Siguieron en su camino. Así nos pasa a muchos de nosotros. Permanentemente nos sucede. Cuando Jesús les preguntó qué cosas están hablando, él le había estado en el mismo centro de la historia y sin embargo no lo habían entendido. ¿Por qué? ¿Qué cosas tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿De quién estás hablando? Jesús le pregunta a ellos. Y ellos le comienzan a contar al mismo a quien le sucedieron la historia. Imagínense eso. ¿No lo conocían? Bueno, es posible, dicen que era que estaba en cuerpo glorificado. Otros dicen que estaba encapuchado. Otros dicen, pueden decir lo que sea. Los griegos, en la interpretación griega, hablan. Bueno, las escrituras fueron escritas también ahí. Pero fíjense que hablan de que de pronto tenía la cara tapada. No, mi hermano querido. La verdad era que estaba en su corazón. Porque en el corazón de ellos no estaba todavía Jesús. Lo conocían, mas no entendían. Oye, ¿cuántos de nosotros? Oh, wow. Estamos en una religión nada más para ser religiosos. Y no para entender la palabra de Dios. Dios no quiere religión por eso. Dios quiere entendimiento de su palabra. Cuando tú tienes la revelación. Y esa revelación de que se te hable la palabra. Llega a tu vida. Haceme aquí. Entiende. Ahora, ahora. La puedes, en ese rema, darla para tu vida. Entenderla. Vivirla. Entonces, esa palabra ha penetrado en ti. Y está siendo una flor nueva. Algo nuevo en tu vida. Y eso nada más es por fe, mi hermano, que digo. Dice la palabra que el desamino aparece cuando concluimos que hemos fracasado. Concluimos que hemos fracasado. Cuando concluimos que hemos fracasado. Miramos el 21. Versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. O sea, ya. No hay manera de resucitarlo. Está hace tres días por ahí. O sea, ellos pensaban que todo fue un fracaso. A quien siguieron era un fracaso. Wow. Para llegar a ese extremo verdaderamente de expectativa, está por el suelo. Nosotros teníamos la esperanza, dice Neís. Creíamos que Él era el Redentor de Israel. Él era el Mesías. Creíamos. O sea, ya no creen. Teníamos la esperanza, pero, ese pero, cuando tú lo pones, ten cuidado. Ten cuidado cuando pones un pero al Señor. Han pasado tres días y ya no va a resucitar. Sin embargo, era el primer día, ¿verdad? Ya Jesús, de resucitación de Jesús. Y estaba caminando con ellos y no se habían dado cuenta. Los discípulos de Jesús deben recordar y confiar en sus promesas. Ese es el número dos. Despojémonos de la incredulidad de nuestro corazón. Porque cuando el corazón es incrédulo, es imposible entender y creer la palabra de Dios. Y lo que está haciendo la humanidad hoy día es que tú te vayas alejando cada día más del Señor para que la incredulidad vaya ejerciendo más poder en tu vida y así no creas en nada. Te vuelves ateo. En estos días leí que había una mujer atea de pastora. Imagínense usted, de pastora, de una congregación evangélica. En Canadá. ¿Cómo puede ser una mujer que no cree en Jesús predicar? ¿Qué va a predicar? Humanismo. ¿Y qué es lo que se predica hoy? Humanismo. El humanismo no es lo que te convierte a Cristo, es lo que te hace salvo. El humanismo simplemente es darte a ti alegrías tú misma. Exaltarte tú mismo. Cuando Dios no quiere eso, Dios lo que quiere es que seas salvo. Que tengas una nueva vida. Eso es lo que le quiere el Señor. Pero cuando se va la fe, cuando se va y hay un corazón incrédulo, no hay nada que hacer. Es necesario que volvamos a la palabra de Dios y restaurar la comunión con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú entiendes esto, tú tienes que ver que entre más te alejas del Señor, vas perdiendo la fe. La única manera de cenar con Él, como pasó con ellos, porque fíjense que ellos caminaron, luego el Señor se iba y ellos le dijeron, no, 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 no te vayas. Él hizo que se iba. Dice la palabra, hizo que se iba. Pero nada más para probar el corazón a ellos, como nos prueba el corazón nuestro Señor día a día a nosotros. Y le decimos, ¿sabes qué? Quédate con nosotros un ratico más. O no, ya está hora, ya es hora de almorzar, ya se terminó, vete. O no. El cenar no significa muchas veces comida. El cenar con el Rey significa entrar en la presencia del Señor. El cenar con el Rey es aprender, comer de la palabra de Dios, aprenderla, entenderla, digerirla y ahora actuar como Él quiere que nosotros actuemos. Eso es diferente. Él quería simplemente quedarse con ellos, para cenar con ellos y que entendieran quién era Él y que entendieran que con Él entonces iban a ser más que vencedores para Cristo Jesús. Eso es lo que quería el Señor. ¿Por qué quería eso? Porque muchos de nosotros muchas veces pasaron los tiempos, hasta el sol de hoy, y simplemente podemos hacer cultos como pasaba muchas veces aquí en este país o después de la Reforma. La Reforma llevó a muchas cosas grandes, a la palabra y solo palabra. Y eso es bueno, pero se quedó acartonada. Y Dios quiere siempre cambio para que el Espíritu Santo sea el que viva en nosotros. Entonces, Él pasó por Emaús, los cogió, cenó con ellos y regresaron a Jerusalén. Él, en cada país, en cada lugar, Él llega a una reunión familiar, Él va a llegar cuando se invoca la palabra del Señor, cuando se habla del Señor. Y déjame decirte algo interesante. En este país, un día, un día, hubo una persona, un grupo de personas que se reunieron y comenzaron a adorar al Rey. Era por California. Empezaron a adorar al Rey, un sitio humilde, y oraban, y oraban al Rey, y adoraban al Rey. Y en ese momento, llegó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua, comenzaron a adorar al Rey. Y es más, no tenía la gente que entrara al lugar, nada más que pasaban por la calle, y la gente caía bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, porque Jesús estaba ahí. Porque Jesús estaba cenando con esa gente, comiendo de la palabra. Y cuando Él estaba ahí, había una bendición, había un avivamiento. Y ese es el avivamiento que Dios quiere para nosotros. Día a día, es el avivamiento que esperamos. No, es que aquí no hay avivamiento, mi hermano querido. Una persona avivada, aviva a otra. Y dos avivados, aviva a un pueblo. Y un pueblo avivado, aviva a una nación, en el nombre de Jesús. Y es lo que necesitan las naciones hoy día. Porque se está perdiendo la palabra. Ahora, y cada día más se aleja la palabra, más no Dios, porque Dios está esperando por ti. Está esperando por cada uno de nosotros. Él vino y rescató el corazón de sus discípulos. Restauró el corazón. Como viene a restaurar el corazón de nosotros. No importa qué te haya sucedido en la vida, Él viene a restaurar tu corazón. El corazón que está triste y abandonado. El corazón que se cree sin esperanza. Así que, no importa qué ha pasado en tu vida o qué sucede, cuando tú invocas el poder del Señor. Cuando tú dices Jesús, ese nombre tiene poder para cambiar, para transformar y para decir la paz. Cuando tú dices Jesús, ese nombre tiene poder para cambiar, 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 para cambiar. CC por Antarctica Films Argentina